Respecto del imputado Torres. Abogada de Derecho Humano, creo yo que escuché mal, pero aún así le pido las disculpas, si lo que le voy a decir es porque yo escuché mal, pero en su oportunidad usted dijo que si el tribunal no daba las medidas cautelares se estaban favoreciendo la violación de los derechos humanos. Aquí el juicio es inaceptable. Creo que escuché mal o usted se dio a entender y yo lo entendí mal. Por eso le ofrecí las disculpas, pero si aquello es así es inaceptable. Que se lo diga a un juez. Yendo a la situación de la medida cautelar que se solicita respecto del imputado. Llama la atención que en la carpeta de investigación se funde la solicitud en un testigo que a lo menos es ciego o sordo. O las dos posas. Un testigo que señala que el imputado en esta causa se cayó extrañamente de la motocicleta y que disparó dos veces. Por lo tanto estamos en presencia de un testigo que es ciego y sordo. Llama la atención el relato de la propia víctima que una vez que es refrescado ante la noticia de la PDI de que existe un video, rectifica su relato. Un dato curioso. Lo que sí, el antecedente que es bastante elocuente, son dos. La declaración del propio imputado. Quien declara, sin conocer, como señala el abogado defensor, la existencia del video. Y aporta antecedentes que posteriormente se han ido refrendando y confirmando a medida que ha ido avanzando la investigación. Y como señaló el señor fiscal, una imagen vale más que mil palabras. Lo que se puede ver es que pasa un grupo de carabineros en motocicleta y el imputado Torres es el último y es votado por un sujeto, el votador sueldo. Y, según lo señalado en los antecedentes, se señala por parte del público que está ahí frases como maten al Paco, háganlo mierda. El carabinero en el suelo, con su casco, con una visión limitada, se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Se dirige a las personas que él cree que lo votaron y exhibe el arma de servicio. Con lo cual, aquí hago mención también al Instituto de Derechos Humanos que señaló que los disparos fueron sin pregaviso. Hubo aviso. La exhibición del arma de fuego. Y, posteriormente, el carabinero vuelve a la motocicleta y viene la acción, la segunda acción, por quien resultó ser la víctima y que, curiosamente, era quien votó al motociclista a la calle, al suelo. Y ahí se produce la acción de que el motociclista de carabinero, imputado, saca su arma de servicio por segunda vez y efectúa un disparo. ¿Pudo haber actuado el funcionario de carabinero de otra forma? Difícil de poder determinar aquello con la tranquilidad de ver una imagen de televisión. Está señalado por la defensa que un motociclista de carabinero solo tiene como armamento su arma de servicio, pero no tiene y no fue alegado o lo contrario por los intervinientes. No tiene un gas, podría ser un gas pimienta, un bastón o algún otro elemento que redujese a quien lo ataca. ¿Se le pudo haber exigido a ese carabinero otra conducta a la segunda vez que es atacado? Porque como dijo el defensor, acá hay que ver el cuento completo. La acción de agresión al que sufrió en definitiva el imputado comienza cuando es votado de su moto de manera bastante cobarde hasta que después de los disparos es agredido por otros sujetos que estaban ahí y que finalmente termina la acción. ¿Se le pudo haber exigido a él otra cosa? ¿Es tanta la abstracción que podemos hacer de una especie de pelea como se dice volgarmente a manos limpias? ¿Estaba el carabinero rodeado por sujetos que le eran hostil? Efectivamente estaba rodeado por sujetos que le eran hostil? Efectivamente es un dicho público notorio que hace unos días atrás una funcionaria de carabinero ni siquiera en la noche a plena luz del día al frente del palacio de tribunales pudo haber terminado linchada o muerta. Compañero de trabajo señala el defensor. ¿Se le puede exigir a él otra conducta? Él exhibió el arma volvió a ser atacado. Si el carabinero hubiese querido matar al imputado perdón a la víctima lo habría hecho. Si le disparó dos metros y le disparó diez centímetros abajo de la rodilla no tuvo la intención alguna de matarlo. fue una acción defensiva. Por lo cual se estima que la solicitud de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de la provisión de acercarse al imputado satisface en este caso la seguridad de la víctima. Siendo el imputado un funcionario público con trabajo y domicilio conocido no se ve la necesidad de decretar una rádica nacional y a la vez el portar el arma de fuego toda vez que se estima que el actuar de el funcionario puesto en una situación ilímite se contice razonablemente con lo que se le puede haber exigido claramente lo que se conlleva a que se decrete una medida cautelar tan gravosa para la función específica que él realiza claramente terminaría en definitiva dejándolo sin poder trabajar. Acá no estamos hablando de un funcionario que se levantó en la mañana y dijo voy a dispararle al primer manifestante que tenga no fue un funcionario que luego de ser agredido cobardemente usó su arma de fuego luego de haber advertido a quienes podían estar expuestos a aquel daño y sin tener otra arma que pudiese subsidiar el arma de fuego hizo empleo de ella sin intención ni homicida ni de provocar otro daño que no sea el necesario para defenderse por lo tanto no se da lugar a aquella medida cautelar y en resumen solo la provisión de acercarse a la víctima que ha sido individualizada por la fiscalía fiscal más solicitud creyente defensor fiscal tres meses creyente se estima por identificar un plazo de cinco meses algo más intervinientes decreta la libertad se va a ser bonita y denos gracias 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 gracias